los tengo pendiente uno de que sea de navidad de que vámonos a regresar a la página de proyectos hasta acá ya lo había metido porque no me acordaba se quedó ahí porque no lo borré entonces a diferencia de los otros proyectos que he hecho este es de gran tamaño para la cricot joy ocuparía pues bastante espacio prácticamente todo espacio como se puede ver este cárcel de la parte de la colección de cricket access ya viene listo para cortar ya viene adjuntado y la forma de comprobarlo es darle en crear y debe aparecer como una sola imagen sin más tapetes y aquí se puede ver ocupa prácticamente todo el tamaño del tapete 13 x 21 obviamente aquí lo voy a hacer con un material inteligente por lo que no voy a requerir tapete y todo se debe cortar como una sola imagen lo voy a hacer con un vinilo permanente aquí pueden ver que está puesta la opción sin tapete y lo que debe medir como no es una imagen para playera o algo así pues entonces no se le pone el modo espejo porque si fuera para ese tipo de material pues entonces y se tiene que aplicar y pues en este caso prácticamente sólo es darle crear y que ya mandarlo a cortar es una primera imagen de gran tamaño no lo voy a hacer en color rojo aunque la imagen esté en color rojo eso no es problema si ustedes quieren verlo en el color que lo van a poner pues solamente lo van a seleccionar y le van a cambiar el color en este caso sería azul porque combina con la bolsita donde lo voy a usar pero pues esto en realidad no importa sólo me cambia el color del tapete le voy a dar crear y vean el tapete cambió a color azul entonces voy a dejar esto aquí porque ustedes lo vean aquí está la crítico ya lista para ser usada y cuando me lo pida voy a meter el material entonces aquí le voy a dar continuar va a buscar la máquina de hecho eso está haciendo está buscando la joy ya encontró voy a tener que seleccionar el material en este caso es un smart vinil permanente y me va a decir que le ponga la cuchilla y que le cargue el material aquí puedes ver que la crítica ya está leyendo y me está pidiendo que lo cargue por la luz entonces lo voy a poner acá que esté derechito solito lo jala ahí dice que está cargando el material como lo pueden ver para medir la longitud y asegurar que hay suficiente material y con eso ya me dice que puedo comenzar y para no ser largo el proceso no voy a grabar todo el corte sólo el comienzo y el final y ahí va se lo está preparando aquí ya está listo y ahí va voy a aprovechar para comentar que este modelo no se conecta con cable usb seguramente ya saben que este lo que emplea es bluetooth eso para mí lo hace muy conveniente de llevar por todos lados siendo el único cable que necesita el de la corriente porque imagínense que se usara baterías que aunque sería más práctico pues también se consumirían más rápido por cierto lo dejé en el modo predeterminado de corte no lo aumenten y le disminuí la presión si no lo dejé con los ajustes de la máquina no sé si se logra ver pero por eso hay que dejar espacio en la parte de atrás para que se vaya moviendo el material a medida que se va haciendo el corte y puede ya le puedo dar descargar lo que va a quedar un poco grande para mi diseño pero se me olvidó medirlo supuse que la bolsa estaba muy grande en fin ahí está listo aquí estamos a ver si con la luz se logra si ahí está el diseño contra luz se logra apreciar todos los detalles y quedó bastante grande vean qué bonito se va a ver uy pero si debí de haberlo hecho más chiquito unos centímetros más y pues una vez hecho el depilado así quedó me estoy dando cuenta que a diferencia del diseño original aquí la letra a la e y la d no salió el huequito a pesar de que está bastante grande en fin que eso no fue problema del vinil resolví mi duda de por qué no salieron los huequitos de las letras resulta que aquí tengo una copia de ese mismo proyecto que no encontraba al revisar la imagen bien cómo está no se adjuntaron los espacios de las letras y esto se puede ver aquí en las capas yo no había entendido a qué se refería estos espacitos hasta que los separe por capas y si se separó por capas es definitivamente porque no estaba adjuntado y pues si lo hacemos buenos a darle regresar retroceder así se ve así no se nota ni lo marca pero como está agrupado no aparecía esos espacios porque se mueven juntos pero al marcarlo aquí aparece la opción adjuntar y no estaban adjuntados estaban separados por eso cuando le di imprimí mi digo cortar que tengo el vicio decir imprimir se veía todo junto ahora sí cuando se corta va a estar esos espacios juntos pero esto nos da la enseñanza de que hay que revisar cuando las imágenes están incluidas que se estén adjuntando y no que sólo estén agrupadas si no les va a pasar lo que a mí pues así quedó el diseño final en color azulito pero que se ve bien padre por el efecto de la bolsita y pues ya no le pude componer mucho lo de las espacios que van en las letras pero aún así se entiende logró poner de las de un puntito en la a y el de la y creo que se cayó pero definitivamente hay que revisar que estén adjuntados antes de imprimir no basta con que estén agrupados porque si no les va a pasar como a mí que no me fijé que aún en el vinilo estaba en un ladito separado no había entendido que era eso pues no se veía en el diseño ni en la vista bueno si una vista previa si se veía bueno hay que realizar siempre las capas de todo de cualquier manera para no cometer estos error citos y no dar por sentado que porque están ahí los diseños compartidos sobre todo si son por parte de la comunidad pues puede ser que se les haya olvidado agruparlos o que haya sido modificado de otra imagen y por eso no se haya adjuntado porque como les dije yo puse el diseño tal cual lo vi y no me puse a revisar si estaba como debe ser para cortar y pues ese fue el resultado pero no importa porque ya tenemos un aprendizaje más